La, 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 su poder, su poder te estoura Con su agua te defiende, tu debilidad comprende Él te perdona y te salva, te ama como nunca nadie te ha ahumado Del peligro te ha librado, su poder liberta y sana Estaba caminando por la calle hoy, de momento un caballero se acerca y me dice Jove, tu sabes por qué predicando alegre siempre voy Porque Miguel se fijó aun cuando estaba solo y pobre Pues yo era un vagabundo, solo y sin esperanza Perdido en el vicio me sentía vacío Por eso hoy le entrego mi alabanza y le digo la buena noticia muy agradecido Esta hora con su amor te defiende, tu debilidad comprende Él te perdona y te salva, te ama como nunca nadie te ha amado Del peligro te ha librado, su poder liberta y sana Yo sigo mi camino pero de momento escucho voces de muchos niños cantando a viva voz De repente una señora me llama y me dice hijo Ellos cantan así en gratitud a Dios Pues todos fueron niños maltratados por sus padres Abandonados sin hogar, sin consuelo Pero Jesús los levantó del suelo, por eso ellos llenos de gozo siempre cantarán Esta hora con su amor te defiende, tu debilidad comprende Él te perdona y te salva, no te ama como nunca nadie te ha amado Del peligro te ha librado, su poder liberta y sana Y él es salvado Justicia, amor, gracia y paz Es lo que tú me das, es lo que tengo en ti Justicia, amor, gracia y paz Contigo estoy completo, me siento tan feliz Justicia, amor, gracia y paz Letra sanar a este de que here we go like this Justicia, amor, gracia y paz Miguel Latviao, genius Esta hora con su amor te defendió En la cruz por ti murió Ya te perdonó y te salvó